Dice, y cosas más grandes van a ser ustedes todavía. Oiga y se baja de la barca y se avienta a caminar. Pero que viene un tsunami. Que empieza a mirar las olas como de este tamaño, si no eran ni tantas. Y dijo, ¿qué ando haciendo? Parado en el lava. Me ha quedado en la lancha y se empezó a decir, y dijo, señor, sálvame, que perezco. Es lo que nosotros tenemos ahorita, hermanos. A un Cristo que en cuanto sienta usted que se está hundiendo, rápido. Él está ahí. Él no descuida a ninguno de los que ha aceptado como hijos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, miren, cuando Dios da la bendición. Él no anda escatimando nada. Yo no sé si Raquel le pidió que quería cantar bonito. Oiga, pues le dio mucha voz. Canta pozo. Yo le dije un día, el señor, yo quiero así hablar ahí en frente. Oiga, no paro de hablar. Le digo que el señor da en abundancia. Ojalá que ustedes hayan pedido escucharme, porque me van a escuchar. Por espacio de dos, horas o poquito más. Porque hoy no me dio desgana. Si no, pues me seguían los que tienen tiempo. Tenemos, ¿cuántos dicen amén? Pues si el tiempo es de mi Cristo. Hay algo muy hermoso también que a mí me llena siempre. La gente siempre anda diciendo, oye, en aquella iglesia se hacen, oye, en aquella iglesia se bendecen. Oiga, hermano, pues claro. La gloria de Dios está en todo el mundo. Los pobrecitos de Japón vieron la gloria de Dios en ese tremendo terremoto. También esa es la gloria de Dios. Usted y yo somos benditos del señor, porque mire que gozosos estamos. Oiga, mientras que aquellos están en una aflicción, usted y yo estamos de fiesta con mi Cristo. Tenemos que aprender a retener lo que Él nos da, lo que Él está enviando para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer, hermanos, siempre que recibamos algo, aprender a guardarlo. Hay cantidad de hermanos aquí, esto les digo a los amigos, para que no se vayan a confundir. Habíamos muchos hermanos que estamos aquí, hermanos, que un día... El Señor nos dio una salvación tan hermosa, y algunos no la supieron retener. Les pasó lo que a Adán... Gloria a Dios. Santo eres, Padre, Aleluya. Cuando son así los hombres como yo, dicen... Igual que a Adán. Señor, pues es que la mujer que me diste, es un hombre que... Eso caer, eso perder. Cuando la realidad de las cosas, hermanos, es que Dios no hace acepción de personas, Él le da la salvación a la mujer, al niño, al joven, al varón, y a todo el que la busque. Solamente hay que retenerla. Mire, yo me acuerdo de David. Le decía, ¿sabes qué? Yo cuando llegaba un león o un oso queriéndome quitar una abeja, yo salía y peleaba con él y la mataba y se la quitaba. Oiga, el rebaño que él tenía, ¿sabía retenerlo? Y un día... Era el tiempo que los reyes, que el ejército, que todo aquel pueblo de Dios tenía que andar en la guerra. Y él estaba bien a gusto dormido. Y se levantó, salió a la terraza, me imagino que hasta le hizo así. Esas son imaginaciones mías, David, ya no dice así. Y qué bueno que si hubiera quedado haciendo así, de repente le hizo así. Miró una mujer que estaba desnuda. La sombra de Cristo, debe haber dicho. Bueno, tenía que haber dicho. Pero todo lo contrario, dijo, me gusta aquella mujer. Vengan todos mis siervos y vayan, investiguen quién es y traigan. Estaba descuidando la salvación, no la estaba reteniendo. Y rápido, pues él era el rey, pues todos corrieron y le investigaron quién era aquella mujer y todo esto. Y ya viene. Y le dijeron, señor, no podemos traértela ni la puedes tomar. Porque es la esposa de tu siervo. Ese tremendo que traes ahí agarreando, que es el que te tiene en pie, que es el que te está salvando. Es el esposo de él. Y él tenía que haber dicho, bueno, pues, mi amor. Tenía que haber dicho lo que yo. Bueno, me conformaré con la que tengo. Gloria, el nombre de Cristo. Dios bendiga, mi esposa es un amor y le amo grandemente. Ven, aleluya. Dios, aleluya. Que levante la manita así para que todos sepan cuál es. Gloria, Dios. Bueno, yo la levanto por ella. Mire, vea, vea, vea. Ahí estamos. Oiga, pero aquel no se quedó conforme con eso. Inmediatamente dijo, ¿cómo que es el esposo de aquel? Pues, ¿saben qué? Póngalo al ver en frente del... Que le caigan todas las piedras, todas las flechas. El caso es que no vuelva ese tremendo. Y me gustaría ir a contarle toda la historia. Pero no viene al caso. Yo lo que le estoy enseñando es que lo que usted está agarrando ahora, tiene que retenerlo. Oiga, porque a David le costó un trabajo. Iba y se arrodillaba delante de su Dios y le decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Que un espíritu noble me sustente un sufrimiento tan grande que tenía aquel rey. ¿Para qué quiere usted ese sufrimiento? Usted aprenda a retener lo que ya tiene desde ahora. No despide por ningún motivo su salvación, porque es suya. Necesitamos, hermanos, ponerlas como nuestro más preciado tesoro. Dios a nuestros amigos. A los que Dios en esta tarde acarreó, como es Luis, Marta Licia, Socorro, Miguel, Chuy, Silvia. Bueno, pues es que hay tantos amigos ahora. Y a Dios debería gustar que se llenara más. Oiga, si Él la salvación la tiene por montones. Aquel que se la pida, ahí está. Y todo lo que usted tiene que hacer es saber retenerla. Bien, aleluya.